Hola, ¿cómo estás? En este video voy a hablar de la sanación ancestral, de la sanación del árbol familiar, de la sanación de patrones, de conductas, de historias que repetimos nosotros de manera inconsciente, de historias kármicas, de tendencias que tenemos el patrón de repetirlas en nuestra vida, y que resuenan o son un eco o son similares a la historia que ha vivido un ancestro nuestro. ¿Esto qué significa? Que así como se transmiten hábitos positivos, programaciones positivas, historias positivas, o sea, tú puedes hacer un aprendizaje sobre el amor que te ha transmitido tu madre, tu padre, y a su vez ellos han recibido ese mismo aprendizaje, supongamos, sobre el amor y el perdón, y todas las generaciones de un mismo árbol familiar van transmitiendo aprendizajes positivos sobre el perdón, sobre el amor, supongamos, sobre Dios, sobre la espiritualidad. Así como sucede eso, también sucede que nosotros aprendemos, generalmente de manera inconsciente, patrones de conductas o historias o programaciones que repetimos sin darnos cuenta que estamos repitiendo. Y eso sucede porque todo nuestro árbol familiar, desde acá, desde donde estamos nosotros, hacia nuestros ancestros más lejanos, requiere una sanación, sino todas las generaciones que van a venir por delante de ti van a tener el riesgo de estar repitiendo la misma historia. Algunos ejemplos muy sencillos y que además los he visto cientos, miles de veces. Abuelos alcohólicos, hijos alcohólicos, nietos alcohólicos. Eso lo he visto mucho. Entonces hay historias o hay patrones que se repiten entonces el hijo, supongamos la segunda generación también tiene problemas de autoestima, tiene problemas para encontrar un trabajo estable, tiene una tendencia hacia la melancolía, no ha aprendido de su padre las herramientas evolutivas para sanar. Entonces repite esto del alcohol. Entonces cuando esta persona tiene un hijo, en este caso la tercera generación, le transmite inconscientemente lo mismo. O sea, este padre quisiera que su hijo sea distinto, pero él no le puede transmitir algo distinto de lo que aprendió y de lo cual no puede salir. Por lo tanto la tercera generación repite, repite. ¿Cuántas mujeres me han dicho a lo largo de años mi mamá fue abandonada por mi padre? Nunca la amó. Siempre le fue infiel, le pegaba, la maltrataba. Y Rodrigo, a mí me está pasando lo mismo. Me está pasando la misma cosa que dice usted. Usted habla de esto y resulta que a mi mamá le pasó todo esto y a mí me pasó lo mismo. Y ahora me estoy acordando de que hay una tía mía que también le pasó lo mismo. Entonces hay una repetición de patrones de tendencias. Los brujos de antes decían, estos son maldiciones, estos son maldiciones generacionales. Yo prefiero ponerlo en términos de que son programaciones, que son aspectos que se ponen de relieve en cada generación para poder sanarlos. Porque en definitiva estamos en el mundo, en la vida, y esto es una escuela de aprendizaje. Entonces no es que solo todo lo que hacemos para evolucionar trata sobre nosotros mismos, sino que en este caso tenemos que trabajar sobre nuestra familia, sobre nuestros ancestros que ya no están y que nos han legado aprendizajes positivos, amorosos, buenos karmas y también probablemente nos han legado o hemos recibido karmas o tendencias destructivas, tóxicas, de baja vibración y un montón de cosas más. Pero de todo esto hay que aprender porque justamente estamos en una escuela en la vida y recuerden que a veces la gente cuando es pequeña no quiere ir a la escuela, no quiere aprender a leer, preferiría estar jugando todos los días y después uno con el tiempo se da cuenta de que hubo que hacer ese esfuerzo para hacer el aprendizaje en la escuela. Lo mismo pasa en la vida. A veces la persona escapamos de los problemas, lo ignoramos, no lo podemos ver. Por eso el primer paso que hay que dar en todo esto es el darse cuenta. O sea, uno se da cuenta en este momento donde algo no funciona en tu vida, donde hay una crisis, tú te das cuenta que puede haber muchas, múltiples causas. O sea, una de las causas es una repetición de tendencias, de karmas de un ancestro tuyo. Entonces en este momento si tú miras hacia atrás, mira la historia de tus padres, de tus abuelos, de tus bisabuelos, de tus tíos, de tus primos, a ver dónde tú resuenas, a ver a cuál de ellos se parece tu historia. Y yo les aseguro que si ustedes buscan, encuentran enseguida. En las familias hay muchos secretos, muchos secretos. Mucha, haber muchas situaciones tóxicas de violencia, muchas heridas emocionales y físicas se mantienen en secreto. Entonces hay violaciones, hay todo tipo de violencia en las familias. que pueden ser intrafamiliares o alguien externo vino y le causó un daño a alguien de la familia y eso se ha callado, no se sanó, se ha callado. Entonces ese dolor, esa impotencia se transmite. Entonces a veces no podemos identificar la historia con la que estamos resonando porque simplemente no conocemos toda la vida de nuestros ancestros. Generalmente conocemos muy poco. Generalmente hay muchos secretos en la familia. robos, violaciones, abuso, violencia psicológica, machismo, dominación, mucha ignorancia, muchas cosas que se tapan, que se ocultan. Y los secretos, a ver, tienden a manifestarse y tienden a aparecer manifestados en las próximas generaciones. Si tú eres un hijo no deseado, igual tú recibiste el don de la vida, la vida es maravillosa, pero resulta que a veces las personas no se sienten dignas de ser amadas porque nunca fueron deseados, porque absorbieron desde el vientre de la madre el sufrimiento, el rechazo. Después tú naciste, supongamos, y tu madre aprendió a amarte. Fantástico, fantástico. Me alegro por ti, si es tu caso. Pero si no es tu caso, si no es tu caso y no se ha podido sanar ese aspecto, que hoy es un secreto, por el simple hecho de que nadie le dice a un hijo, supongamos después de 15, 20, 30 años, que no fue deseado, que no fue amado y que durante el embarazo no te amó tu madre. Eso permanece en secreto, pero resulta que tú has absorbido eso. Tú has absorbido muchas mentiras, muchos secretos. Entonces, cuando las personas dicen, mire, no puedo localizar en mi familia lo que usted está... Uy, perdón, se cayó. No puedo localizar en mi familia lo que usted... Lo que usted está diciendo, Rodrigo. No significa que uno no resuene con la historia, sino que uno no la puede encontrar porque hay mucho secreto, hay mucha mentira, hay mucho ocultamiento de la verdad. Entonces, generalmente sabemos el 10, el 20% de la historia. Entonces, cuando hablamos de nuestro abuelo, que ya murió, por ejemplo, no conocemos toda su historia, pero resulta que estamos resonando con su historia. Y si conoceríamos el 100% de su historia, de ese ancestro con el que resonamos y quizá tuvo una vida muy accidentada y le fue muy mal, pero si conociéramos todos los detalles y nosotros estamos sobre el mismo camino, conocer todos los detalles nos serviría justamente para ver nuestro propio futuro, porque el futuro está en el pasado también. Si yo repito el patrón de conducta, si yo repito la historia de un ancestro, y es una historia de abandono, de dolor, de rechazo, donde no me funciona el amor con una persona, luego con otra, luego con otra, mi vida no tiene sentido, tengo pensamientos de muerte. Y esa es la misma historia de mi abuelo, de mi abuelo, del que sea, y yo conociera todo lo que le pasó a mi abuelo, lo bueno, lo malo, cómo salió, cómo resolvió eso, o cómo no lo resolvió y lo oscura que fue su vida hasta que murió. Ahí, si yo conociera toda la historia, ahí también estaría una de las posibilidades del futuro que me puede tocar a mí. Si yo hago las cosas bien o si yo no las hago bien. Perdón, no quiero hacerlo muy complicado todo esto, lo estoy intentando contar de una manera simple. Entonces, hay que darse cuenta a ver dónde identificamos. ¿En qué pariente, en qué ancestro? Y pueden ser en varios, seguramente va a ser en varios. ¿En qué ancestro identificamos ese patrón? El desamor, el sentir que uno no vale. Supongamos que lo tenía tu madre y seguramente tu abuela o tu bisabuela y todas las mujeres o todos los hombres, según la persona, ¿no? De la rama familiar. Bueno, hay que darse cuenta y emprender un proceso de sanación. Hay que emprender un proceso de sanación, pero no solo por uno mismo, sino por las generaciones que vienen por uno mismo, por los ancestros que están vivos, por los que han muerto, por los que han muerto, por los que ya no están en este plano. Uno sana y sana todas las generaciones para atrás, sana todas las generaciones para adelante. Eso es lo que creo yo. Entonces hay que darse cuenta. Supongamos que tú identificas, y acá voy a hablar de algunos ejercicios de sanación, supongamos que tú identificas que es tu padre o es tu madre y tú estás repitiendo esa historia, tú estás en los mismos pasos. No importa cuál sea la historia, una historia tóxica de dolor, tu vida se parece a la de tu papá y tu mamá y no fueron felices. Entonces vos te das cuenta que potencialmente te puede pasar lo mismo. Algunos pequeños ejercicios para trabajar sobre esto. supongamos que la persona no esté viva. No esté viva, ¿no? Entonces tú te das cuenta. Lo que tú deberías hacer, digo, porque si está viva uno podría hablar con la persona, podría enterarse más de la historia, lo cual a mí me parece fundamental, ¿no? O sea, uno se da cuenta primero, como digo yo, supongamos que tu padre o tu madre está viva, se puede dar un momento donde hablen los dos. Al contarte más su historia, tú te puedes hacer conscientemente más poderoso porque te das cuenta que todo lo que le ha pasado a él o a ella lo estás repitiendo tú y que depende solo de ti salir de ese patrón de conducta. Ahora, supongamos que la persona no está en el mundo de lo vivo. Bueno, entonces yo sugerí un ejercicio que por supuesto que también se puede hacer con tu abuela, bisabuelo, con un ancestro desconocido porque a veces cuando las personas no identifican el ancestro, ¿no? Dice Rodrigo, bueno, yo creo lo que dice usted, pero no identifico ningún ancestro porque puede ser que haya muchos secretos, mucha omisión de la verdad, nunca me han contado gran cosa en la familia. Ok, puede ser. Entonces, si usted toma un ancestro desconocido, su bisabuelo, su bisabuela, uno de los ancestros que usted no conoció para trabajar este ejercicio, no importa si es la historia real de él o no, no pasa por ahí esto, pasa por trabajar por el arquetipo de un ancestro nuestro, un padre, una madre, un abuelo, un abuelo, un ancestro que requiere esa nación. Entonces, si uno no puede identificar, toma un bisabuelo una bisabuela o alguien más lejano, perdido, ahí en el tiempo del cual no hay ninguna referencia. Entonces, el ejercicio se puede hacer de la siguiente manera que yo lo he explicado y que yo lo utilizo y que yo lo aprendí a hacer y, digamos, lo apliqué sobre mí mismo. O sea, la persona que me lo enseñó a hacer ya hace años me ayudó en lo personal a sanar, a sanar estos patrones ancestrales. Entonces, es muy sencillo. Usted se sienta en una silla, espalda recta, se relaja, frente a usted una silla vacía, enfrentada a usted. Una silla vacía representa que potencialmente en esa silla se puede sentar alguien frente a usted. Entonces, lo que hay que hacer es lo siguiente. Cierra los ojos, respira por la nariz, espalda, por favor, recta, relaja su cuerpo y lo voy a explicar de una manera muy simple, cada uno lo adapta a su manera. En este momento le pido, puede bajar las luces, sería mejor. Puede poner una música delicada para relajarse, música de Reiki para dormir, si se queda dormido, se queda dormido, no hay ningún problema en eso. Acontece la sanación cuando uno se duerme. En ese momento piense en un recuerdo feliz de la infancia, un momento feliz, inocente, alegre. Supongamos, una tarde de verano usted estaba caminando por la playa y con su mente vuele con la imaginación hacia ese momento. Usted se ve con un cuerpo de niño o de niña, por ejemplo, siente el sol en su piel, usted está corriendo el sonido del mar, sienta la felicidad. Luego imagine que esa felicidad está en el chakra del corazón, que está acá. El chakra del corazón es un centro energético, un distribuidor de la energía. No quiero irme por las ramas, entonces simplemente digo esto. Imagine que toda esa alegría, toda esa felicidad, en forma de calor, por ejemplo, está en el chakra del corazón. Respire unos minutos, entonces ya estamos activados, ya estamos en un estado más empático para hacer el ejercicio. Esto puede durar 5 o 10 minutos. Ahora, el ejercicio es el siguiente. Imagine ese ancestro usted con los ojos cerrados, una música que lo conecte con lo espiritual, con su interior. Imagine que ese ancestro está sentado frente a usted. Previamente usted puede ver una foto. Por supuesto que, a ver, esto es muy amplio. También uno lo puede hacer con un ancestro vivo, pero que quizá no se presta a tener una conversación sanadora, quizá vive al otro lado del mundo, quizá no entiende nada de todo esto y no ha podido salir de ese patrón ni va a salir nunca. Entonces la vida de ese ancestro va a ser, en ese aspecto, va a estar jodida, va a estar marcada por el dolor. Pero usted puede decidir salir, del dolor. Bueno, pásalo con un ancestro vivo, un abuelo, un abuelo, o una abuela, o un tío, o el padre, o la madre que usted identificó que su historia resuena, o si no encuentra con quién resonó su historia, evoca la imagen de un ancestro que quizá usted haya visto en una foto su bisabuelo, su bisabuela. si usted no sabe como era, apenas sabe el nombre y no hay ninguna foto, imagínelo como usted se lo represente. Porque estamos jugando el juego de la sanación, no tiene por qué ser perfecto lo que usted vea, pero sí que usted utilice su mente para crear una imagen, porque ahí está el acto mágico, el acto de sanación. Entonces usted lo, imagina el cabello, los ojos, imagínelo sonriendo, o imagínela sonriendo. Si es desconocida la persona, si es conocida, imagínele sonriendo. Rodrigo, no puedo imaginarme a mi papá sonriendo porque nunca sonreía a mi papá. Siempre me pegaba, siempre estaba borracho, me decía. Hace muchos años un hombre en México. Pero vos podés elegir no ser así. Vos podés elegir salir de determinado patrón. Entonces, tú imaginas a la persona frente a ti con una gran sonrisa. Entonces, lo que vos tenés que hacer es lo siguiente. Fíjense que hicimos todo un ejercicio de respiración para conectar con emociones y activar el chakra del corazón. Sentí que una luz o una energía sale de tu chakra del corazón y va y toca y toca el chakra del corazón de ese ancestro tuyo y lo activa. Entonces, vos podés imaginar que hay una luz en el chakra del corazón de tu ancestro porque vos le transferiste tu amor, tu alegría y ahí están los dos conectados para el diálogo. El diálogo significa que vos mentalmente le cuentes cómo ha sido tu historia mentalmente. Por eso, no se ponga tiempo para hacer este ejercicio. Hágalo a lo largo de distintos días. No se pongan tiempo. Si el principio puede durar 5 o 10 minutos, no puede durar 40 minutos y no va a haber tiempo justamente para esto, ¿no? Contale tu historia y decile después de contarle tu historia que vos resonás con la historia de él o de ella. Aunque no conozcas, no hayas conocido en vida nunca a la persona o aunque la conozcas. Sentí que vos viviste la misma historia de la persona, se lo estás diciendo. Ponele emociones. Si hay dolor, si hay llanto, larga el llanto. Si hay felicidad, larga la felicidad, manifesta felicidad. Si te enojas, transmitile enojo. Decile tú me legaste esta historia. Yo estoy portando esta historia como una maldición. Me enoja. Pero lo acepto como parte de lo que debo sanar, como parte del juego de la vida donde recibimos cosas que no nos gustan, que nos hacen daño, pero es para nuestro propio bien en el sentido que nos permiten sanar. Entonces, vos hiciste esto hasta acá. Decí que vos aceptás esa historia, y que empieza tu proceso, que estás en tu proceso de sanación y que también lo vas a sanar a él o a ella. Sanando, vos vas a sanar a él y a ella. Vos podés decirle gracias. Vos podés transmitirle también algo porque esto no es un reproche, ¿no? Hacia la persona. La persona también ha repetido un patrón que le han legado y esto se pierde quizá durante cientos y miles de años. Miles de años. El machismo se transmite durante cientos y cientos miles de años. De generación en generación y que ha causado muchísimo daño. Entonces, vuelvo y lo intento repasar todo esto para que quede claro, ¿no? Activación del chakra del corazón, imaginar el ancestro, transmitir la felicidad, la alegría hacia el ancestro, decirle cómo ha sido tu historia y descargar emociones. Llora, reíste, todo con los ojos cerrados. Imaginate a tu ancestro sonriendo con el chakra del corazón iluminado. Cada uno esto lo hace como puede. decirle que vas a sanar y que le agradeces y que lo amás aunque no lo conociste, aunque lo conociste y tuviste una relación jodida. Hace el esfuerzo y que aceptas lo que te toca a vos para sanarlo y que te haces consciente. Háblale, solta todo, solta todo. Entonces, ahora volvés a imaginar siempre hay que utilizar en la visualización el poder de visualizar, de crear imágenes con la mente para mover energía. Imaginá que en el chakra del corazón hay mucho amor, mucha alegría, un amor universal hacia todos los seres o el amor divino. imaginálo en el chakra del corazón y sentí que se desborda el amor sanando. Otra vez vas sobre el chakra del corazón de tu ancestro, pero esta vez sentís que tu energía lo envuelve y lo sana, y lo sana. se puede trabajar distintos días con distintos ancestros. Lo que te pido que le pidas es que te hable en los sueños si tiene algo para decirte. Hay que estar atento a los sueños porque puede ser que tú, que tu ancestro aparezca en los sueños, aparezca y te diga algo, te diga algo misterioso que va a haber que descifrar, te diga gracias, te diga, te amo, te diga que se muestra enojado, por ejemplo. ¿Y por qué podría mostrarse enojado si, si Rodrigo, pero si estamos haciendo este ejercicio de sanación? Quizá es parte de cosas que todavía hay que sanar entre ustedes porque cuando uno ama a alguien y está en paz, perdona, uno comprende, no juzga, no se enoja, uno comprende, en cambio cuando uno ama pero le falta, viste, un clic en la comprensión, por ahí uno se enoja con una persona amada y las relaciones por ahí nunca son buenas entre padre e hijo, entre madre e hija, entre madre e hijo, a veces no son buenas, nunca van a ser buenas todavía a pesar de amarse, en algunos casos, entonces quizá vos la notas enojada porque no ha podido en vida a la persona, ese ancestro desconocido, ese ancestro conocido que no está en este plano y murió o ese ancestro que está vivo pero no quiere hablar contigo, no sintoniza con todo esto, no puede entender nada de todo esto, quizá el enojo tiene que ver con eso, con que quisiera que hubiera querido que las cosas sean de otra manera, no pudo, hay impotencia en la persona, más amor requiere, más sanación requiere. cada uno puede adaptar este ejercicio pero la cuestión es que el creer firmemente en esto y ponerle la energía es muy importante sentir en el chakra del corazón el amor, la alegría, el deseo de sanar a la persona, eso va a provocar la sanación, eso es lo que mueve la energía para sanar, ahí está el poder, está en ti porque tú eres energía, tú eres un fragmento de todo el universo, tú tienes la energía divina, tú eres el Cristo, tú eres el Buda, tú tienes el poder de sanar, entonces vos sentís que estás sanando a tu ancestro y sanando a tu ancestro te sanás vos, sanándote vos sanás a tu ancestro. Rodrigo, en los sueños me manifestó enojo, me dijo algo feo mi ancestro, porque quizá falta perdón, falta trabajar la compasión, el perdón, que es lo que estaba diciendo, ¿cómo se trabaja eso? Suponete que vos con un ancestro, tu padre, tu madre, la figura que sea familiar, has tenido una mala relación, poné una foto en una repisa, en un lugar visible, vamos, ejercicios fáciles son estos, ponéle una vela, ponéle una flor, cada vez que vos pases o nada, simplemente la foto, cada vez que vos pases frente a la foto, repetí mentalmente, te perdono, te amo, gracias por tu presencia, un pensamiento luminoso, el que sea, el que sea, cada vez que vos pases frente a la foto, eso empieza a producir la sanación, la sanación no sólo como un fenómeno energético hacia afuera, sino la sanación interna, porque cada ancestro está dentro tuyo, tu padre, la imagen de tu padre, el arquetipo de tu padre está dentro tuyo, entonces tú perdonas a tu padre, te perdonas a ti mismo, tú te perdonas a ti mismo, perdonas a tu padre, entonces tú pasas frente a la foto y un pensamiento luminoso, un pensamiento que te conecte con algo hermoso, no estoy hablando de técnicas extremadamente complicadas, de cosas simples que requieren un trabajo, que requieren un trabajo, y es el principio de muchos cambios, de muchos cambios, ahora, todo esto, por supuesto que se pueden hacer rituales, rituales para, por ejemplo, con una foto donde uno, digamos, cuenta la historia de uno con la foto y tú la escribes la historia, por ejemplo, entonces tú quemas la historia sobre el final del ritual y con eso quitas el mal karma, la mala tendencia, quemas la foto de ese ancestro, no como una señal de venganza, sino de purificación, tú estás purificando la historia que estás contando, la historia que tú has escrito, por ejemplo, estás purificando la historia de ese ancestro que está en este plano, quemas la foto y quemas todo lo malo que le pasó, que quizás te legó, te programó, hay muchos rituales, a ver, yo trato de llevar adelante estos procesos y de ayudar de una manera muy simple, se pueden hacer trabajos energéticos, visualizaciones mucho más complejas, pero hay que empezar por cosas sencillas que se puedan sostener todos los días un poco, permítase experimentar esto, ahora, a lo largo, de una semana, 14 días, 21 días, múltiplos de 7, todos los días haga algo, un poquito, ahora, todo esto debe estar acompañado por una reprogramación de la mente, hay muchas formas, hay muchas herramientas, las meditaciones, también las visualizaciones, las afirmaciones positivas, ¿a qué me refiero con afirmaciones positivas? Supongamos que tú has repetido un patrón de conducto, una historia de tu madre que nunca se ha amado, que nunca le han amado a los hombres, siempre fue abandonada, entonces tú repites la misma historia, entonces tú te sientes culpable y no te sientes merecedora de ser amada, no te sientes digna de ser amada, la afirmación que tú tienes que hacer mentalmente de yo soy amor, yo soy amor y sentirlo, o sea, no es solo yo soy amor, yo soy amor tres mil veces en un día, es mejor hacerlo veinte veces y sentir yo soy amor, ¿qué significa eso? Significa que el amor vibra de mí, vibra dentro de mí, que la vibración, que mi energía es amor y que no lo puedo reconocer, por eso me castigo, no me siento digno del amor, de que me pasen cosas buenas, de la abundancia, entonces, hacerse consciente de que uno es el amor y la prosperidad, empezar a meter pensamiento positivo sintiéndolo a lo largo del día, así como durante años has grabado muchísimo pensamiento de tipo negativo en tu mente. Permiso, que me tome un mate, la verdad, honestamente no sé quién va a llegar a ver todo este video, video completo, pero preferí extenderme un poquito más, un poquitito más. Quiero volver, miro para acá porque tengo un pequeño apunte para no olvidarme de algunas cosas. entonces son, yo expliqué tres pequeñas cosas, afirmaciones, cómo hacer una visualización para sanar y la técnica de la foto, en la visualización está esto de la silla visualizar a la persona, luego de hacer cualquier ritual siempre uno agradece, siempre uno agradece al universo, a la persona que tú has convocado, prestarle atención a tus sueños, ahí pueden aparecer las personas hablando, transmitiendo un mensaje, diciéndote te gracias, diciéndote te amo, diciéndote te ha sanado, está sanado, ten fe, te vas a sanar, no sé, puede pasar cualquier cosa con respecto a qué sueño, que puede haber sueños de mucho poder, muy, muy vívidos, muy reales, muy coloridos. Quiero dedicar una parte de todo esto a secretos, hay muchos secretos en la familia, muchas cosas ocultas y escondidas, todo lo que se oculta en una generación aparece en la otra o aparece en la otra, aparece en la segunda o en la tercera o en la cuarta, entonces los secretos no hay, es como las heridas emocionales, no hay que solo guardarlas y hacer de cuenta que algo malo no pasó, hay que aprender de eso, hay que darnos amor, hay que sanarnos, hay que hablar, si es que hablando uno ayuda a que no le pase lo mismo a alguien que viene por delante de uno dentro de una familia, ¿se entienden? También hay energías que se pegan entidades, parásitos, que se le dicen maldiciones, yo trato de hablar poco de esto porque la gente tiende a obsesionarse con la cuestión de la brujería, la magia negra, pero resulta que hay entidades que se mueven dentro de una familia o egregores, hay familias que son con mucha tendencia al amor, por ejemplo, que manejan mucho a la energía del amor y familias que son muy vengativas, muy codiciosas y están muy conectadas a energías mayores que son egregores o entidades o parásitos que tienen que ver con la ambición desmedida, con la avaricia, con la codicia, con querer todo para sí y se generan relaciones muy tóxicas, muy enfermizas, muy marcadas por el poder del dinero. Los miembros de esa familia se sienten que valen porque tienen, si no tienen sienten que no valen nada. Entonces, uno llega al mundo en una familia así y no entiende por qué uno es como es y a uno le gustaría ser más empático, más amable, más amoroso y sin embargo uno es un cabrón egoísta, codicioso, egocéntrico, neurótico. En neurótico mal, ¿no? Porque todos somos neuróticos. Entonces, hay entidades, hay parásitos hay conexiones energéticas con brujería de generación y generación dentro de una familia que a veces se reciben. Hay energías a las que, porque el nivel de vibración es bajo, entonces nos adherimos a entidades conectadas a la codicia, a energías conectadas a la codicia, a gente, a amistades, a círculos de amistad muy conectados a la codicia o a las apariencias o a lo superficial o al materialismo. Y esto nos marcan generacionalmente. Entonces, requiere también uno hacer un análisis. ¿Qué decisiones ha tomado la vida uno? ¿Qué personas ha acercado? ¿Qué eventos ha acercado a la vida de uno? ¿Acercaste gente materialista, gente solo interesada en lo que tienes y no en quién eres? No estoy echando la culpa a nadie. Yo no hablo de culpa. No creo en la culpa ni creo que sirva para nada. La culpa más que para jodernos la vida. Más bien creo en ser consciente de que uno atrae. ¿Qué ha pasado contigo que tú has atraído? Hay que empezar a cambiar ese patrón de conducta. Por eso, este trabajo pasa también por lo mental y por lo emocional y por las decisiones que tomamos por analizar, por hacerse consciente y por supuesto hacer rituales de limpieza energética, visualizaciones, meditaciones, afirmaciones. Que un coach te vaya acompañando en el proceso es una gran cosa. Entonces, yo hago ese trabajo y hay mucha gente que lo hace también bien. Yo le pongo el corazón a ese trabajo. Por eso hago un video de 35 minutos que yo no sé quién lo va a ver, sinceramente. Quizás de acá a 5 años lo vean mil personas. Van a ver 5 minutos, 99 personas de 100 van a ver no sé 5 o 10 minutos. Pero quizás hay uno entre 100 o entre 1000 que lo va a ver y lo va a ayudar a sanar y ayudar a sanar a esa persona me ayuda a sanar a mí mismo. Porque yo no soy sanador ni brujo ni yaman porque sí. Porque un día se me ocurrió. ¿Se comprende? Entonces una cosita más miro para acá para ver si me faltó algún tema si faltan muchos temas. Pero bueno como para cerrarlo pues se está haciendo muy largo. Así como tenemos tendencias o buenos karmas también hay malos karmas que en realidad no son malos son karmas que nos resulta más incómodos más desagradables entonces los calificamos como malos que nos heredan nuestros ancestros y que nosotros los seguimos transmitiendo pero desde el momento que tú ves un video así tú te haces consciente de que depende de ti. Transmitir ese karma negativo o de baja vibración porque tú no has podido hacer el aprendizaje entonces lo transmites y los brujos de antes decían está transmitiendo una maldición porque usted está maldito. O sea una interpretación muy más infantil de todo esto. La mía creo que un poco más profunda entonces tú te haces consciente que en este momento tú tienes el poder de cambiar tu vida de cambiar tu vida de sanar de hacer un trabajo mágico de hacer un trabajo energético pero de cambiarlo espero de todo corazón que esto sea de utilidad y estos días voy a hacer una serie de videos extensos explicando temas de sanación algunas técnicas y cuál es la importancia en la magia Rodrigo porque la gente suele creer que la magia es solo ritual para conseguir lo que está al alcance de nuestros deseos supongamos cambiar la realidad ok a lo que piensan en el nivel más elemental de la magia de más baja vibración yo les digo lo siguiente si ustedes todas estas energías todas estas fuerzas que estoy explicando no las sanan no las armonizan no las hacen vibrar alto no les va a funcionar ni la prosperidad ni la abundancia y van a seguir repitiendo el mismo patrón de conducta negativo o sea para transformar la realidad la magia es transformar la realidad con herramientas mágicas bueno transformar la realidad depende también de estas cosas que explico yo porque si tu energía tu tiempo y si se te va tu energía se va tu vida en pos de repetir una historia que te lleva más que al sufrimiento todo eso es utilizar la mente contra uno mismo o la magia que creamos con la mente contra uno mismo creo que no hace falta ser muy inteligente ni pensarlo mucho para darse cuenta lo importante que puede ser esto de todo corazón espero que esto sea de utilidad para poder sanar para poder sanar para poder sanar para poder sanar